El objetivo es elevar el salpicadero y alejarlo de la víctima. Esta técnica es particularmente útil en aquellas situaciones en las que el atrapamiento está producido por un desplazamiento hacia abajo del salpicadero y no por un movimiento hacia atrás del mismo. Después de que el vehículo se haya estabilizado convenientemente, retirada la puerta y tratado el vidrio, nos aseguraremos de que el punto de estabilización se encuentra justo debajo del pilar A. Retiraremos la aleta delantera y realizaremos un corte de alivio en forma de V en la parte superior del compartimiento de la rueda, para que actúe como punto de bisagra. ¡Gracias! Seguidamente, haremos una sección que nos servirá para introducir las puntas del separador y elevar. El primer paso será hacer un corte en la parte inferior del montante A por encima del larguero inferior. A continuación, realizaremos otro corte paralelo al anterior pero más arriba. Con el separador, se comprime la sección del pilar que se ha seccionado en los cortes y se desplaza hacia el exterior. Introduciremos el separador en la abertura formada en el montante A apoyándonos en el faldón lateral. Abriremos la pinza y levantaremos lentamente el salpicadero, vigilando continuamente los puntos de contacto del separador y el vehículo. Con esta técnica se crea una gran cantidad de espacio que facilita la extracción de la víctima. Y recordar que no se debe cerrar el separador hasta que la víctima no se encuentre fuera del vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!